Antes de comenzar dentro del video, en ciertas partes empezaré a poner pequeñas frases como estas que estás viendo en pantalla. Por supuesto, estas no cuentan. Al final de todo, abajo en los comentarios me gustaría que escribas la frase que según tú escribí en todo el video. Podrás comentarlo junto a tu ID y a la vez elegiré a 5 ganadores al azar de 100 diamantes. Yo sé que es poco, pero lo doy de corazón. Lo trataré de hacer muy seguido para que tengan muchas oportunidades. Así que mucha suerte y muy atentos a cada parte del video. No se vale adelantar ya que no elegiré al que comente primero. Eligiré al azar. Si les gusta la temática, obviamente dejen sus likes para traer más dinámicas así. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bittercitos y bittercracks. ¿Qué tal? ¿Cómo me les va el día de hoy? Por acá pues todo bien, todo tranqui. Espero que la hayan pasado bastante bien en este San Valentín. Ya sea con sus amigos, sus parejas o con Manuela. Y si aún así no la pasaron bien, pues déjenme recordarles que yo los quiero mucho. Para que puedan entender de qué va el video del día de hoy, pues en mi canal tengo una serie bastante buena llamada Cosas que Garena debería de hacer. Y obviamente son ideas que tanto ustedes como yo damos en los videos con la esperanza de que alguna de estas puedan ser escuchadas y puestas en Free Fire. Y no gente, no etiqueten a mi monstruo que lo mismo que puede hacer él, lo puedo hacer yo. Hacer que los moderadores de Garena tomen en cuenta las ideas y las envíen a las oficinas principales de Garena. Y bueno, para eso es el video. En fin, el motivo por el cual me motivé a hacer una millonésima parte de esta serie es porque como muchos deben de saber, la MP40 acaba de regresar y junto a ella, pues, la opción de que yo pueda regalarles fragmentos de MP40. Y es allí donde Garena me envió una respectiva MP40 y junto a ella, pues, 1450 fragmentos para mejorarla. Como ustedes deben de saber, yo ya la tenía al máximo desde la primera vez que salió, y por ende, los 1450 fragmentos y también la MP40 pasarían a la nada, ya que se perderían entre tantas cosas que tengo en el inventario. Si gustan, pueden observar que aparte de estos fragmentos de MP40 en inventario, tengo más de 200 cajas de XM8, que me sobraron el día en que Garena me envió la XM8 para maxearla con estas cajas. Sobraron más de 200 cajas y créanme que con esas 200 se puede tranquilamente mejorar al máximo un arma y aún así sobra para dejar por la mitad a otra arma de estas XM8. Como influencer de Garena me parece bastante triste el que estas cajas, como otras más, se desperdicien dentro del inventario. Y hace bastante tiempo atrás, en un video mío, pedí que de favor las cajas de armas y cosas del inventario se puedan regalar. Y sé que muchos aquí y en TikTok también hablan y piden este tipo de cosas, porque para ser sincero, el poder regalar cosas de inventario sería el éxito. Así que por esto y por algunas cosas más, es que deseo traerles para el día de hoy, 4 cosas que Garena debe de hacer en Free Fire para mejorar la experiencia de juego. Así que ya habéis dicho todo esto, por mi parte no se diga más, y vamos con la intro. ¿Qué tal? Si por empezar el video hablamos de las mascotas. Ya sé que en otras ocasiones hemos pedido que pongan una segunda ranura de habilidad para mascotas y bueno, aún seguimos esperando que pasen. Pero en esta ocasión vengo a inventarme una mascota, ya que últimamente se han motivado un poco con las llegadas de estas y la verdad sirven para hacer estorbo. Ya que estas mascotas tienen habilidades bien, pero bien feas. Como por ejemplo, ¿Quién carajos en pleno 2022 usa como mascota a este compadre? El perro, sentido champiñón. Este men lo único que hace es detectar a los hongos más cercanos durante un par de segundos. Una mascota bastante inútil y más aún al existir personajes como K que no necesitan de hongos en sus vidas. Buenas ideas, tienes Garenita, ¿verdad? Pero bueno, para eso estoy yo, para dar una ideota como mascota. Sin duda, si esto existiría, sería la más usada de todo Free Fire. Es más, pongo la firma, mi hermano. Imagínense una mascota. Pongamos de ejemplo a este loco que está aquí. No sé, es una imagen que descarga de internet, así que pongámoslo solamente como referencia. Que al momento de esta estar en batalla y a lograr tumbar a un enemigo, esta mascota te genere una pared glue. No sé si me haya explicado, pero hagámoslo de dos formas. La resumida estilo Bitter y la resumida estilo Garena. Empecemos con la resumida estilo Garena de esta mascota. Le pondremos nombre de habilidad y nombre de mascota. Mascota, Bitter Pijín. Habilidad, bolas locas. Genera una pared glue tras tumbar a un enemigo. Esto ayudará a tener cobertura al quedar descubierto después de un enfrentamiento. Así lo explicaría Garena. Ahora, explicándolo a mi manera pues. Cada que te tumbes a un boxito estilo Rook, tendrás una pared extra para seguir dándole en la madre al siguiente que se venga. Para no hacer esta habilidad tan rota, sería interesante que tenga un límite de paredes. O sea, máximo dos o tres paredes cada uno o dos minutos. O sea, que tenga enfriamiento. De verdad gente, imagínense esta locura. ¿Cuántos acá han tenido esa mala suerte de que estando en enfrentamiento contra una escuadra, te tumbas a dos o a tres y faltando uno, te quedas sin paredes para cubrirte o rushar? Y por culpa de eso pues, te envían para el lobby, mi hermano. La llegada pues de esta mascota ayudaría demasiado a que esto no ocurra. Aparte de que volvería el juego un poco más frenético y por supuesto incitaría a los jugadores a ir al rush y armar el desmadre en las partidas. Me gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Crees que sería una excelente implementación o crees que sería un desmadre completo y que yo estoy hablando pura pendejada? Si llegara a existir a esta mascota, duelo de escuadras, sería una locura completa de tanto rush e insanidad que existiría. Oye compadre, si te está gustando el video pues te invito a que te suscribas y si eres chévere matasakuras todo rojo para agachado pues te invito a que dejes tu bello like también. Eso me ayuda bastante a llegar a más gente insana como tú. Y bueno, si aún no te convenzo pues mira esta kill y ya verás tú si dejas tu like o no. En esta ocasión me encantaría tocar el tema de las salas privadas. Ya saben, las amarillas que tanto deseamos y que Garena nos da solamente una por semana. Cosa que a todos nos enoja pero bueno, es lo que hay. El motivo por el que estoy nombrando estas salas es porque sería interesante ya sea como modo de juego en Free Fire o como en opción dentro de las salas un 25 vs 25. A ver, cierren los ojos, no vean el video y pónganse a pensar. Primero, así me evito a editar tanto y segundo, hay que imaginar lo que les diré. Un 25 vs 25, sencillo. 25 jugadores de un solo equipo y otros 25 jugadores de otro equipo. Ya me imagino el desmadre que se armaría este tipo de salas. Por lo épicas que serían y a la vez por lo pesada que serían para algunos teléfonos y serían al carajo. Por igual forma, 25 jugadores dándole bala a otros 25 jugadores, uff, mi bro, una epicidad completa. Esto sería opinión personal una excelente implementación. Un modo de juego divertido y muy distinto a todo lo que estamos acostumbrados. Ya que lo interesante es que el ser 25 vs 25, entre los 25 del equipo no podrán tumbarse. Ya que serían parte de un mismo equipo obviamente. Conociendo los trolls que hay en el juego, pues me imagino que ya, han de querer tumbárselos de su propio equipo, pero no. No hay fallas en la lógica. Algo que me recuerda a este tipo de idea que estoy dando sería un modo de juego que había en Fortnite, gente. El cual pues, era prácticamente lo mismo. Un equipo de 50 vs otro equipo de 50. Podían revivirse entre ellos y no pasaba nada, solamente se divertían. Ojo, antes de pensar que esto sería una copia descarada, pues no. Más bien contaría como inspiración. Ya que sería una idea generalizada que en otros juegos también existe. Pensando las cosas negativas, de estos 25 vs 25, pues lo malo serían los servidores. Se podrían estar saturando un poco como en aquellos tiempos las alas a mil de vida. Pero de ahí, creo que nada más. Todo el resto sería pura diversión. La verdad es que incluso serviría mucho para los versus de clanes. Para que ya no se estén matando entre ellos accidentalmente en los versus de clanes. Y obviamente poder atacar y poder defender mejor. Me gustaría saber qué opinas al respecto del tema. O qué cosas cambiarías en este modo de juego. Y qué crees que sería bueno y mal. Te estaré leyendo mi hermano. Y como pregunta del día, tenemos a Rosas Pérez Elías. Que nos comenta, ¿cuál es tu personaje favorito de Free Fire y por qué? Bueno, la verdad es que uno de mis personajes favoritos en este caso sería una mujer. Moco mi hermano. Moco es una locura. Aunque de vez en cuando me hace enojar porque marca a los enemigos por, bueno, bastante tiempo. Y van mis compadres y me roban las kills. Yo digo que es una habilidad bastante buena. Bastante buena para PVP. Bastante buena para duelo de escuadras. Para clasificatoria. Porque si tienes tocado al enemigo y este se va corriendo como cucaracha con raid. Lo puedes encontrar porque la marca de esta comadre de Moco, pues mi hermano, dura toda la vida. Así que es una muy buena personaje. Y lo mejor de todo es que no es una habilidad activa. Es una habilidad pasiva. Puedes ponerte una activa y a Moco, por supuesto. Siempre, pero siempre, en mis personajes. La amo hermano. Ojalá de ahorita no escuche esto porque se pone celoso. La amo. En estos días, las salas privadas, ya sean las amarillas o las de Crea tu mapa o cualquiera que haya, se han vuelto divertidas. Me he fijado bastante que streamers grandes, pequeños y de todo tipo usan salas para regalar premios. Ya sea por torneos o salas con dinámicas y la verdad es que son bastante buenas, divertidas y más aún si son salas por premios. Obviamente, gente, el premio siempre viene bien, ¿no? Estas dinámicas no solo streamers lo hacen. Hay jugadores que hacen salas divertidas para poder sacar contenido también. Bueno, la cosa es la siguiente. Muchas veces la comunidad ha pedido que se pueda hacer salas sin armas o cosas por el estilo. Ya que existen creadores de contenido, jugadores y de todo un poco, los cuales se creen graciosos y entran a arruinar salas y partidas privadas. Por eso es que muchos se han quejado y han pedido la opción de hacer salas sin armas. Ya que por cualquier lado pueden obtenerlas. Ya sean por medio del token del tesoro, mapa del tesoro o incluso hasta drops. En vista de que no se ha podido llegar a nada con estos temas, otra idea para que este tipo de salas no sean arruinadas. Es el que haya una opción en la cual el creador de la sala puede expulsar a cualquier jugador que desee. Ya sea porque está arruinando las salas o por actitudes sospechosas. La cosa aquí sería el que estos jugadores puedan ser retirados de la partida sin necesidad de que la sala termine. O de que alguien de la partida vaya y lo mate. Esto ayudaría mucho al control de las salas. Y por supuesto a que estas se logren terminar de forma más tranquila. Ya que muchos aquí hacemos dinámicas variadas para poder sortear cosas para ustedes. Y para no hacer las mismas salas de kills más bulla, deseamos hacer salas divertidas y variadas por supuesto. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Qué crees que se debe hacer para que los arruinas salas no causen esa mala experiencia de juego? En este puesto deseo hablar para que se pueda implementar un objeto. Ya que si revisamos Free Fire en cuestión de tácticas nos encontramos con granadas, cegadoras, paredes glue y por supuesto la inservible granada señuelo. En fin, estas tienen sus usos. Los cuales como he dicho unos son inservibles y otros pues vienen siempre bien tenerlos en partidas. Pero no lo sé mi hermano. Hace poco en el lobby de Free Fire tipo temática navideña metieron una montaña de nieve. En la cual podías agarrar unas cuantas bolas de nieve y lanzarlas a donde deseabas. Y estas al caer en un enemigo pues los congelaba un par de segundos. Desde que vi esa vaina yo dije no mames mi hermano esto por ley debería estar dentro del juego. No lo sé. Lo vi tan táctico, tan interesante que si esto estuviera dentro del juego. Uff, sería una epicidad completa. Si nos tocara imaginarnos algo pues pondría en situación el estar enfrente de una escuadra o enfrente de un dúo, lanzar con fe esa bola de nieve y congelar a los dos. Sería una kill como para dar el premio del año. Las infinitas posibilidades que esta bola de nieve daría serían increíbles. No lo sé pero opinión personal sería una excelente implementación. Y con mayúsculas por supuesto. Es más, me atrevería a decir que prefiero mil veces esta bola de nieve a que tener cegadoras inservibles dentro del juego. Hasta la granada de humo es de más ayuda que estas cegadoras. En fin, ¿quién tiene hambre? Nah mentira. ¿Cuántos acá opinan que esto sería una muy buena opción? Cuéntenme, ¿qué jugadas se harían o qué creerían que sea mejor de hacer en este tipo de bolas? Creen, cuéntenme, ¿qué jugadas se harían o qué creerían que sea mejor de hacer si estas bolas de nieve llegaran a Free Fire? Es más, hasta me atrevo a decir, y si me tocara poner un ejemplo de cómo sería esto, pues en Fortnite hace como 4 años atrás había una granada llamada Buggy. La cual la lanzabas y hacía bailar a cualquiera que le caiga cerca. Y en esos momentos, créanme que había magia. Y sí mi gente bella, estas han sido 4 cosas que hacen falta dentro de Free Fire para poder darles más vida al juego. Y que la comunidad se divierta al momento de jugarlo. Crear experiencias bonitas y graciosas, que eso siempre es importante. Esperemos y este video llegue lejos para así poder tener más opción de ser escuchados por Garena. Ya sabes mi hermano que si el video te gustó puedes dejar tu buen like, que eso a mí me ayuda demasiado. Si eres nuevo pues te invito a que te suscribas a esta gran familia. Y si deseas, si eres chévere, compártelo con algún amigo que sea nuevo en estos temas. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Así que por mi parte, pues no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.